Muy buenas chicos y chicos aquí Oxys en la ración de un nuevo vídeo de información chicos Hoy vamos a ver lo que es al señor Maverick que ya vimos aquí en el canal el trailer Analizamos el trailer y reaccionamos aquí en el canal a lo que viene a ser el trailer de este señor Maverick Como ustedes saben es el nuevo atacante, el nuevo operador de la operación Grim Sky Que saldrá a principio del mes próximo Chicos, este señor como sabemos es atacante y ya sabíamos que iba a traer su habilidad Y iba a ser tener un soplete para ver cosas reforzadas No sabíamos exactamente como, aunque en el trailer que vimos, vimos y sacamos la conclusión De que podía abrir pues yo que sé, o sea que no tenía como un patrón a seguir Que no era por ejemplo como Thermite que ponía la carga y petaba un cuadrado Sino que este podía romper o agujerear en la dirección que él quisiera Así para arriba, para abajo, para los lados, para como él quiera Podía abrir con lo que es un soplete ya que tú puedes controlar el soplete y moverlo para donde tú quieras Y así va quemando lo que viene a ser el metal que esté reforzado en la pared O lo que sea que quieras romper, porque también se puede romper ventanas Lo que sea que se pueda romper en el juego Puedes hacerlo con este señor y su soplete Hasta ahora solamente lo hemos visto chicos en trailer Y ahora vamos a verlo en acción Vamos a verlo quemando cositas y rompiendo cositas Y luego comentaré algunas cositas que he visto Que no sé yo hasta qué punto esté bien este personaje Me parece a mí que va a estar un poquito roto Y dirás, Oxi, ¿por qué? ¿Cómo sabes que va a estar roto? Ahora les explicaré mis puntos de vista y por qué creo que va a estar un poquito No roto, o sea, no sé si roto, pero sí que va a estar un poquito complicado Jugar en contra del señor Maverick Primero vamos a ir allá chicos Vamos a ver lo que es la imagen de él Ahí lo tenemos al señor Maverick Como ya están viendo, aquí está él rompiendo Está abriendo, úsame lo que le dije antes Que es que él puede abrir en plan pues como él quiera Horizontal, vertical, como él quiera Aquí estamos viendo como rompe una ventana O sea, una puerta normal Una puerta de una barricada Y aquí estamos viendo que hace una especie de agujerito A eso chicos me refiero con que yo creo que él estará Miren, 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 miren Que estará un poquito roto O sea, puede romper cualquier cosa Puede romper pisos, ventanas, paredes reforzadas Todo, obviamente todo lo que se pueda romper en el juego Él puede romperlo, o sea, las paredes que están en el juego ya Que no se puede romper ni con granada, ni con ash, ni con nada Pues obviamente él no va a ser ahí el dios del mundo Para romperlo Pero pues sí que todo lo que se puede destruir Sea metal, o sea madera, o sea lo que sea Sí que lo puede romper chicos Y dirás, Oxi, ¿por qué dices que el señor Maverick está roto? ¿Por qué chicos? Por el hecho de que, miren Ustedes están viendo aquí que él hace una especie de agujerito O sea, como les dije antes Tú rompes o derrites el metal, el hierro En la dirección que tú quieras Por ejemplo, si tú en un punto En un punto fijo, enciendes el soplete Pues haz un agujerito en ese punto ¿Qué pasa chicos? Que obviamente pues este soplete tiene un combustible Se tiene que acabar, no va a ser al infinito Porque si fuera infinito Ya sí que es verdad que estaría rotísimo Y obviamente pues sería inviable meter un personaje así Obviamente se le acaba el combustible Que utiliza este soplete para poder quemar Pero ¿qué pasa chicos? Que imagínense ustedes que ustedes están en un lugar Donde hay muchas ventanas O sea, defendiendo En un lugar donde hay muchas ventanas Donde hay muchas trampillas Paredes reforzadas, etcétera Como este hombre puede abrir cualquier cosa Que sea rompible Que sea destructible Él por ejemplo Imagínate que en esta pared aquí mismo Como estamos viendo Hace un agujerito aquí O sea, para no gastar mucho combustible Hace un agujerito aquí Que pues puede haber la cabeza Y el cuerpo de alguien bien Otro agujerito aquí Otro aquí ¿Sabes? Hace varios agujeritos en esa pared Le queda todavía más de la mitad De lo que viene a ser el combustible Que utiliza este Este dispositivo Este soplete Se va a la otra pared Donde está reforzado al otro lado Y va a ir también varios agujeros Así te hace tantos agujeros En la habitación que te estás defendiendo Que es Que te vuelve un loco Te vuelves loco Si estás dentro defendiendo Diciendo Pero vamos a ver ¿Por dónde me van a atacar? Tengo agujero aquí Tengo agujero aquí Tengo agujero arriba El frente En todas partes ¿Sabes? Por lo menos Si está Ivana Tú sabes que Ivana Te peta una trampilla Te cubre esa trampilla Te peta por el Yo que sé Te peta en tal sitio ¿Sabes? Solamente tiene tres Kairos Que te puede romper Thermite solamente tienes dos Y ya está Tú sabes que si te abren aquí Pues te pueden venir por ahí Y ya está Pero es que este hombre Con ese soplete Te puede hacer Diez o quince agujeros No sé para cuánto Dará el soplete Pero más gente Puede hacer diez o quince agujeros En diferentes sitios del mapa O sea Del mapa no Del lugar donde tú estás defendiendo La habitación que tú estás defendiendo Sería bastante Bastante complicado Estar pendiente A todos esos agujeros Te pueden dar por cualquiera De ellos Y tú ni siquiera Enterarte No sé si ustedes Están entendiendo Lo que yo quiero decirle Pero es algo que Por lo menos Es lo que yo veo Ya veremos chicos Cuánto dura Porque claro Aquí lo estamos viendo en gameplay Pero no sabemos exactamente Cuánto dura Ese combustible Estoy casi seguro De que luego La gente de Rainbow Six Le van a meter un nerf Y van a hacer que este soplete Se acabe el combustible Muchísimo más rápido Estoy casi seguro Apunten la fecha No solo el personaje Y ya les estoy diciendo yo Que les van a meter un nerf A este A Maverick Para que el soplete Dure muchísimo menos tiempo En lo que viene a hacer O sea Su combustible Que se acabe más rápido Ojo Vale Vamos a seguir viendo chicos Más adelante Aquí lo que les está haciendo Ahí vemos como Abre un agujerito abajo Para poder romper un bandit Que es otra cosa O sea Ya no hace falta Thatcher No hace falta Twitch Con este hombre Lo tienes todo en uno Puedes romper bandit Puedes romper mute Puedes romper paredes Es que puedes hacer absolutamente todo Imagínate que hay un bandit ahí abajo El quema Y a través de eso Quema el bandit también Rompe el bandit Y ya está O sea Puedes abrir la puerta Sin ningún tipo de problema Está roto Para mi Yo creo que está un poquito roto Chicos Este no va a ser el único video Del día de hoy Hoy voy a subir varios videos Porque también tengo que presentarle Algunas cositas Como la señorita Frost De élite Algunos videos Que son información muy buena Que voy a subir Hoy al canal Así que chicos Los que estén viendo este video Que no estén suscritos Suscríbanse Y activen la campanita Por si quieren ver esos videos De primera mano Información del Tito Oxys Y pues darle un buen me gusta También Que se los agradecería Bastante Bien chicos Vamos a ver ahora Al señor Maverick Cuanto tendrá de velocidad Y que armas tendrá El señor Maverick Pues cuando salga Vale Estamos viendo que el icono de él Es este Una especie de caballo De su nombre Maverick Y tendrá 3 de velocidad Y 1 de armadura Es una especie de Ash Pero con un soplete Que te quema Esto chicos Es una R15 Esto pues Ustedes conocen Todo el Quien no conoce este arma Este arma En toda esta parte Está en Fortnite Está en PUBG Está en todos los juegos Que ustedes han jugado En su vida Este arma existe Al igual que la que veremos Ahora mismo Es una M4 Por favor Una M4 chicos Se rumoraba muchísimo Cuando iba a salir Cuando salió la imagen Creo que fue Del Season Pass Del año 3 Que se filtró primero la imagen Antes de que se supiera Que era la de Season Pass Y había una especie Como de 3 personajes Estaban vestidos de negros Uno delante Y dos detrás Había uno de ellos Que tenía una especie Como de Vector Y otro que tenía Se le veía muy poco Pero se veía como la culata Como si fuese De una M4 Todos pensábamos Que con esa Primera temporada Que fue la de Quimera ¿Fue la primera? La de primera No me acuerdo Cuál fue la primera temporada De este año loco Pero todo el mundo creía Que la primera temporada Los personajes que vinieran Iban a venir con una M4 Por lo que le acabo de decir Se veía un poquito el arma Y todo Y se veía Parecía mucho a una M4 Todo el mundo estaba Una M4 En Rainbow Season No sé que no sé cuánto M4, M4 Y chicos Por fin vemos aquí Al señor Maverick Que la trae él Dice desde Estados Unidos Vengo a traerles Y solamente yo la puedo tener De momento Nadie sabe Si los otros personajes Pues los que vienen La tendrán Aquí vemos que tiene Una 1Q Y luego pues tendrá Humos Y no sé que más No recuerdo que más tendrá Humos O sea como dispositivos Tendrá humo Y Clemour Vale Está bien Está bien Imagínate que el señor Este Maverick Te tira un humo Por si le estás No sé Cubriendo la espalda O intentando flancarle Te tira humo Y luego te abre la puerta Y ya está No puede hacer absolutamente nada Dicen aquí Que con los C4 Cerrele frente con un C4 Pero es que miren La forma tan tonta Que lo mata Mira Tira el C4 Y se queda mirando O sea No me jodas A mí ¿Quién en la vida Te tira un C4 Y se queda mirando Con plan Hola ¿Qué es eso? ¿Es un C4? Pues no Tú cuando ves un C4 Lo primero que hace es Dispararle para ver Si lo rompes Antes de que te explote O salir corriendo No te quedas ahí Mirándolo como al ha hecho Pero bueno Es una forma como de Dar a entender De que se le puede hacer Frente con un C4 No sé Pero bueno Ahí estamos viendo Al señor Maverick Como acaba de ganar la partida Se ve bastante feo La verdad Aquí Ojito cuando hagan el zoom Ojito Ojito Ahí está Se ve la verdad Sinceramente Bastante Bastante feo Para como se veía En el trailer En el trailer Se veía un tío muy guapo Bien limpiecito Con la cara no sé qué Los ojitos azules Y aquí lo estamos viendo Que es feo con cojones O sea Es rubio Sigue siendo rubio Como lo vemos en el trailer Pero es muy feo Es muy feo el cabrón De cara No sé si es porque Tendrá toda esta quemadura O será para camuflarse No sé Pero se ve feísimo Se ve feísimo En comparación al trailer Que vimos Así que nada chicos Este ha sido el video De hoy El video de información Viendo y analizando A lo que viene a ser El señor Maverick Ya en acción No en trailer No 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 En acción Y sabiendo exactamente Como se usa su arma Cuanto Bueno todavía no sabemos Exactamente cuánto dura Porque no sabemos Si dura 5 o 10 segundos El combustible Pero si que estamos viendo Exactamente Como funciona su arma Chicos Espero que os haya gustado En caso de ser así Rebienten ese botoncillo De like Dejenme en los comentarios Que les parece el personaje Si a ustedes se les ocurre Alguna idea De como utilizar al señor Maverick Dejenme en los comentarios Cualquier cosa Que tengan ahí en su cabecilla Molestándole Obviamente Ahí están los comentarios Y están para eso Para que ustedes me digan Que piensan Así que nada chicos Síganme en todos mis redes sociales Que están en la descripción Suscríbete al canal Si no están Y nada Un besito Te veo En un próximo video Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!